Nilo, es un niño muy pillo, todo lo quiere tocar, todo lo quiere alcanzar Duerme, solo en los brazos, de su mamá, hay que tranquilidad Pero hoy su mamá agotada en la cuna ha intentado ponerle a soñar Una nana, un muñeco, un chupeta, te cojo la mano y te invito a viajar, a soñar A soñar Nilo se va a dormir, Nilo se va a dormir, Nilo se va a dormir, Nilo se va a dormir No ha parado ni un minuto, tiene que dormir Nilo se va a dormir, Nilo se va a dormir, Nilo se va a dormir, Nilo se va a dormir No ha parado ni un minuto, tiene que dormir Nilo, y Siyaki Nilo, y Siyaki Nilo, es el niño del agua, que quiere ser un delfín Desde su balancín Toma crema de calabaza Fruta para merendar Y tetita de mamá Pero hoy no ha pegado ni ojo Y malhumorado le ha dado por gritar Solo quiere abrazarse a su madre Cerrar los ojitos y volver a viajar A soñar A soñar Ni no se va a dormir 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 No ha parado ni un minuto Tiene que dormir Ni no se va a 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 dormir No ha parado ni un minuto Tiene que dormir Ni no se va a dormir Ni no se va a dormir, no para ni un minuto, tenés que ir a mí Ni no se va a dormir, ni no se va a dormir Dilo, duerme, duerme Duérmete ya Buenas noches